Santa Cruz No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observas cuando duermes Te miras despertador ¿Dónde está eso? ¿Qué dijo eso? ¿Qué tal? Buenos días Feliz Navidad Feliz Navidad Qué lindo que me toque saludar en una fecha tan importante de verdad Como es la Navidad y ese sentido tan lindo de verdad de decir Bueno, es el nacimiento de Dios, lo decíamos en ti de ayer Ese significado de dar gracias, de recordar de verdad de que tuvimos a alguien que un día dijo Yo los amo, yo doy la vida para ustedes Y de verdad, qué bonito y sobre todo recordar pasar en familia Que es lo más importante Lo reviente cueste, se lo decimos desde tempranía Ya no tenemos aire Ya los cuerpos no son los mismos de Navidades pasadas Mira, pero eso es el problema de la columna, ¿sabías? En serio Columna de años que vamos ya Voy a ir analizando por qué la vértebra Así que bueno, mire, hoy el Salvador se los dijo Nosotros vamos a tener un programa especial Y prueba de ello, así estamos, muchachos Miren, de duendes, tenemos a Mamá Claus En vivo A Santa Claus Y bueno, ¿nosotros qué somos? No me digo muñecas Muñecas Ustedes son muñecas, nosotros somos duendes Y Santa Diego con Mamá Claus Pero Santa, ya está fecha, ya no se quiere, Levan Ya no, ya no Quiero decirle a todos los niños de El Salvador Que esta noche voy a llegar a su casa ¿Cómo están? Bien Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad En realidad